Oh peregrino, oh peregrino, oh peregrino, me aferro a ti sin perdur más, en compañía y a razón, mas tú conmigo quedarás, contigo yo me quedo aquí. Luchando hasta la alba así, desde los sueños me diste, conoces toda mi maldad, y no te lo sabías ya, desde antes que luchara aquí, mas tú conmigo irme, oh peregrino, saber que me despierto, tu mano intentas escapar, jamás te soltaré Señor, si la es tu quiero y por ti, dime el secreto de tu amor, pues solo yo te soltaré, cuando tú conmigo sorprendes.